¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la edición número 39 de Luces Magazine. Estoy muy feliz de compartir con ustedes una edición más de nuestro programa y agradecerles muchísimo por acompañarnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Luces Magazine TV, arroba Romina Maluf y por supuesto Noticias del 6. Muchísimas gracias por ser parte y bueno, te quiero invitar a conocer qué es todo lo que tenemos para mostrarte en nuestro programa a través de este resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y te vengo a mostrar lo que tiene María Concheta, que me vistió divina hoy. Me encantó la propuesta de Pamela. Muchísimas gracias, Pame, por vestirme en cada programa de Luces Magazine. Mirá lo que es este pantalón, un pantalón cargo de jean. Patas anchas, muy cómodo, cintura alta. Bueno, le puse un cintito para acompañar, como me enseñó Analia Polasec, que me proyecta la cintura. Le pusimos un body abajo y arriba tenemos una camperita, divina, con flecos negras. Miren lo que es esta campera, me encanta. Y, por supuesto, como buena alumna, algo doradito abajo, que me proyecta y me estiliza, como me enseñó la asesora de imagen. Bueno, espero que les haya gustado este outfit, que a mí me encantó. La verdad que me siento muy cómoda con el conjunto. Por supuesto que le puse un accesorio, un collar que me gusta un montón, ¿sí? Y voy a agradecer muchísimo a Meri Molinas, que me sigue haciendo estas uñas divinas, que están preciosas todavía en tonos plateado y turquesa. Y también agradecer a Hildara Medicina Estética, que estuve ayer por allá, que me dejaron la piel súper linda. Acuérdense de agendar sus turnos para tratamientos corporales, faciales y, por supuesto, atendidos de la mejor manera con la doctora Giselle Maluf, que es médica dermatóloga y médica estética. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecer a Optica Mundo también, que nos acompaña con las gafas preciosas. Y seguimos con mucho más de Luces Magazine. ¡Suscríbete! 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 Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ves tú se vuelve el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por el solo, si me toca yo me cremo. Yo me disfruto tu veneno, y cada vez se ve más bueno. Échame lo que también todo a mí, me gusta así, me encanta. Me ponía a temblar el party, cada que me dice a mí, me ponía a temblar ese cuerpito de modelo que me tiene por él.